Gracia y paz para todos nuestros oyentes. Cúrame Señor y seré curado. Hoy es tiempo de curar, de curar nuestras heridas y de curar las heridas de otros y de limpiarnos de toda atadora y de sanar nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda moverse en nuestras vidas. Él quiere moverse y darnos un nuevo tiempo. Jeremías capítulo 33, versículo 6 Sin embargo, les daré salud y los curaré y los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. El Señor quiere devolvernos la salud y curarnos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso dispón tu vida, para que Él haga algo nuevo sobre ti. Quita esos pensamientos de muerte de ti. No vas a morir. Él es tu curador, tu sanador. Él es el único que tiene la última palabra. Isaías 53, 5 dice Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él es nuestro sanador. Así que dispón tu vida y donde te encuentras para que Él sea sanándote en lo más profundo de tu alma. Y en tus emociones y en tu cuerpo físico, Él puede hacer cosas nuevas y crear órganos nuevos. Porque Él te hizo y Él te formó y Él te conoce. Por eso dispón tu vida, porque Él va a hacer algo nuevo en este instante donde estás. Y oramos. Señor, Tú eres nuestro sanador y en Ti ponemos todas nuestras necesidades. Mira, Señor, cada persona que se encuentra enferma en las clínicas, en las casas, donde están. Ahora mismo quebrantamos toda enfermedad de este siglo. Quebrantamos toda obra del inframundo que se ha levantado contra tu vida. Ahora mismo todo espíritu de muerte retrocede en el nombre de Jesús. Y declaramos que por las llagas de Cristo eres sano. Desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies. Eres sano. Eres sano ahora mismo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tus hijos, tu familia, todo lo que Dios te ha dado. Ahora mismo decretamos sanidad por las llagas del Cordero y por la unción del Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Desatamos una unción sanadora sobre Colombia y sobre las naciones de la tierra y sobre Israel. Y bendecimos este día. Que tengan un día maravilloso, un feliz sábado. Continúen disfrutando de la sanación de Dios.